Bueno, por último, decirles que la arquitectura modernista, si repasamos un poco lo que venimos diciendo, a ver si se entendió algo, la arquitectura contra la industria, ¿qué más dijimos? La imaginación contra la copia historicista, contra la copia del pasado, las formas orgánicas como motivo de inspiración, que se destaca en las artes aplicadas, digamos, las distintas ramas del diseño. Y por último, lo que vamos a ver ahora, que cada nación tiene sus características propias. Vamos a tener con mucha fuerza el Art Nouveau en Francia y Bélgica, que impacta en nuestra ciudad. Los arquitectos franceses no solo van a ser grandes palacios afrancesados, como el Palacio Ortiz Basualdo, Embajada de Francia, o como la Embajada de Brasil, o Palacio Pereda, sino que también van a experimentar con otros estilos no historicistas, como el Art Nouveau. El Hotel Chile en la Avenida de Mayo tiene estas características. Ya no tenemos frontis griegos arriba de cada abertura, sino que tenemos formas que parecen inspiradas en balbas marinas, no sabemos en qué, pero seguramente en algún elemento orgánico de la naturaleza. Entonces, el Art Nouveau en Francia y Bélgica, con algunos autores muy destacados, como Víctor Horta. Vamos a encontrar, por ejemplo, el modernismo catalán en Barcelona, que también tiene una gran influencia en nuestra ciudad. Vieron, del otro lado de la 9 de julio tienen el Club Español, que tiene una gran cúpula con escamas, como si estuviéramos viendo un pez. En los peces también se inspiraban en elementos marinos el modernismo. Tenemos en Ayacucho y Rivadavia una cúpula también hornada con motivos que nos recuerdan formas marinas. Es decir, el modernismo catalán también tuvo un gran impacto, en algunos casos desafortunadamente descuidado, como el Hospital Español, un gran ejemplo del modernismo catalán que está en estado ruinoso. Pero hay otros ejemplos que se acaban de restaurar, porque hay como un gran interés en Buenos Aires en la actualidad por el modernismo, por el Art Nouveau, a tal punto que hay un centro de estudios que se reúne y que hace exposiciones y que restaura edificios, muy importante, integrado por diseñadores de distintas ramas. Bueno, entonces cada nación tiene, decimos que en Cataluña, el ejemplo emblemático de Antonio Gaudí, que para muchos excede el modernismo catalán. Ahora, fíjense que esta casa de departamentos no tiene ninguna forma rectilínea, está inspirada en formas orgánicas de la naturaleza, ¿no? Característica propia, dijimos, del modernismo, ¿no? Y de la cuestión artesanal. Vamos a ver que también Gaudí dijimos que se inspiran formas que parecen óseas, parecen tendones, parecen formas de seres vivos, ¿no? Y que también va a utilizar los materiales de la revolución industrial con un tratamiento muy original. Por ejemplo, la mayólica o la cerámica la va a triturar y la va a poner en un orden distinto de la forma geométrica tradicional. El tratamiento de la mayólica en Gaudí es fabuloso, ¿no? Es decir, que hay tanto para ver y aprender que se nos iría la vida y de hecho se nos está lleno la vida, ¿no? En entender cada etapa de la historia del arte. Ahora estamos en el modernismo, ¿no? Que fue un movimiento importantísimo, tenía mucho que ver con la revolución industrial, aunque se le oponga a la revolución industrial, porque estos edificios se hacían para una burguesía industrial. Fíjense el estilo Liberty o Floreal en Italia, que nosotros tenemos como máximo representante, la confitería del Molino, pero que en el norte de Italia, en Turín, en Milán, se dio con mucha fuerza. Estoy pensando especialmente en una exposición universal que se hizo en Turín, donde hubo, creo que fue en 1905, donde hubo un auge del estilo Liberty o Floreal italiano. A Italia siempre le cuesta todo más, porque imagínense, estar en un país donde estuvo un Miguel Ángel, donde estuvo el Imperio Romano, es difícil hacer algo nuevo. Entonces tardó un poco más, pero llegó con mucha fuerza. También se difundió en Sicilia, tenemos curiosamente también muchas manifestaciones estilo Liberty o Floreale. Bueno, en Alemania, el Lugansil, que dicen que el edificio Tobulf, que tanto mito urbano tiene, como que ahí estuvo oficina del espionaje nazi y demás. El Lugansil, que es un ejemplo del arte nuevo en Alemania. ¿Qué más nos falta? La revista Lugansil en Alemania le dio nombre al movimiento. Tenemos en Austria el secesionismo austríaco, o bien es, que tal vez, para los que les interesa la vanguardia, tal vez fue el anticipo de lo que va a ser después Adolf Loss y la llegada de la vanguardia en arquitectura y en diseño. Entonces, el secesionismo también... No tenemos muchos ejemplos en Buenos Aires, no tenemos ejemplos, pero sí es un capítulo importante. Bueno, en fin, con esta breve descripción de las características generales de la arquitectura del siglo XIX, romanticismo, arquitectura industrial y modernismo, cerramos este capítulo y nos vamos a uno que se los armé en forma más sencilla, para descansar un poco, que es Escultura del siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.